Una noche me quedé trabajando hasta tarde en las francias Mi vida entera cambió en tan solo un día Que ya estuve, tengo el dios al papel No tenemos que si quieres sube Me enfrenté al peor jefe del mundo Me enfrenté al peor jefe del mundo Me metí a un buen sentimiento Cogerse a mi vestido y con mi cuenta Mi vida es un gran tema Nada más que huesos me doy el festín Se acabó la fiesta y yo me llevo el botín Cogerse hasta en el cívico Recuerda viajar por la fe Mi vida es el final de 2001 Adicé yo Te paseo con mis pedos y me escapo Como que, mítico en esta consola Mucho h es que tu play La estación de invierno es este perro No te mientas En un mundo que parece un cómic Antes de otra vez, ¿verdad? Bueno, en realidad era un esclavo Como todos los demás Como todos los demás Como todos los demás Nada más que huesos me doy el festín Se acabó la fiesta y yo me llevo el botín Cogerse hasta en el cívico Recuerda viajar por la fe Mi vida es el final de 2001 Adicé yo Te poseo con mis pedos y me escapo como es Mítico en esta consola Mucho antes que tu play La estación de invierno en este verano De nieve Pierda En un mundo que parece un cómic Elaboro que ha sido hoy Siempre quemo lentejas Encapadas sobre la hoja Desviste y sin planejas Joder la verdad que mal encajo Las críticas buscando La paz con que recuelva mis orígenes Conflitos con palabras Siempre diplomático Rápido efectivo Pica de tortuga Viejo y lenta Cuida que arranca Comiste la sin pelar Pero aprendiste al final A toda hostia La instru No va de gratis Pero esto la compra Siempre hay algo que me escapa Y es que mi rapa sobra Y es la luz de tu wey Mi patata de World Dive Imitando a McCain También sé decir Cora Eso es el jodido a poco Y el universo de Teno Jodido, hijo de cine Hace lo que sueña el rey Se levanta y escribe El demonio dice Venga, ahora bajo Que ya estuve Tengo adiós al papé Notemos que si quieres Chube Una noche me quedé Trabajando hasta tarde Y las gracias Mi vida entera Cambió en tan solo Un día Me ofrendé al peor jefe del mundo Antes yo trabajaba aquí Bueno, en realidad Era un esclavo Como todos los demás Como todos los demás Como todos los demás Gracias por ver el video Gracias por ver el video.